Muy bien, este es el tutorial de Así como David danzaba y la introducción es Traste 12, 10, 13 de la segunda cuerda Volvemos a la 10 de abajo 12, 15 y 12 de la primera cuerda Segunda parte 12 de la primera cuerda, 10 de la primera 13 y 12 de la segunda cuerda Hacemos este juego Última parte Aquí es 10, 13 10 otra vez Subimos a la 13 de la segunda cuerda 12 Bajamos a la décima, 10 Última parte 13, 12 Los acordes del verso y coro son La menor Sol mayor Aquí hacemos un arpegio Con las primeras tres cuerdas Y las notas de este acorde Nos venimos al Re menor Y el Mi 7 Gracias por el apoyo Sígueme Te invito a que te puedas inscribir a las 16 horas de clases intensivas En las que vamos a estar tratando todos los acordes que necesites Para poder tocar estos corintos, estas alabanzas Así que, inscríbete Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!